Veamos cómo crear, consultar y editar tanto los precios unitarios como las unidades de obra de cada presupuesto en OpenBin Quantities. Para ello pulsamos sobre bases de datos del proyecto que encontramos en el bloque precios de la pestaña presupuesto. En esta ventana configuramos las unidades de obra que se añadirán manualmente al presupuesto, además de la aplicación de coeficientes de ajustes si fuera necesario. La herramienta permite tanto la creación de nuevas unidades de obra como la importación desde bancos de precios. Si hemos realizado una medición sobre un modelo BIM, en la parte central aparecen los capítulos y unidades de obra asociados a los criterios de medición introducidos previamente en la pestaña medición del modelo BIM. Asimismo podemos añadir otros capítulos y unidades a la base de datos del proyecto para completar el presupuesto. Para ello utilizamos las herramientas de la barra superior. El proceso es muy similar al de crear capítulos y unidades de obra en un banco de precios. En primer lugar configuramos los parámetros generales incluyendo la moneda y los decimales de los importes, los precios, las mediciones y los rendimientos. Desde el pliego de condiciones definimos el código y el rótulo de cada una de las secciones de los pliegos de condiciones que podemos asociar posteriormente a las unidades de obra. Después, si deseamos añadir un capítulo, pulsamos sobre añadir capítulo en la sección edición de la barra de herramientas superior. Escribimos el código, el resumen y añadimos opcionalmente los términos clave asociados al mismo. Al aceptar, creamos el capítulo que podemos visualizar en el panel central. Al seleccionarlo, los parámetros introducidos anteriormente aparecen en el panel inferior y son editables. También tenemos la opción de añadir información en cada una de las secciones del pliego de condiciones o incluso añadir un fichero RTF o un fichero HTML adjunto. Si nos situamos en la línea de unidades de obra, podemos añadir más capítulos utilizando nuevamente añadir capítulo. Para añadir subcapítulos dentro de un capítulo ya creado, debemos seleccionarlo previamente y después pulsar sobre añadir capítulo. Una vez creada la estructura de capítulos, veamos ahora cómo añadir una partida. Para ello, seleccionamos el capítulo donde deseamos incluirla y hacemos clic sobre la opción añadir unidad de obra. Escribimos un código, unidad, precio y resumen y definimos también el tipo. En el caso de una partida alzada sin descomposición, indicamos que se trata de una unidad sin clasificar. Si es necesario, podemos asociar términos clave. Por último, hacemos clic en Aceptar. En la pestaña Unidad de obra del panel inferior, podemos modificar los parámetros introducidos. Además, las diferentes pestañas nos permiten añadir una descripción, introducir documentos que provean de información gráfica, incorporar documentos adjuntos con carácter general o introducir los pliegos de condiciones asociados a la partida. En Información técnica, rellenamos las propiedades físicas como la masa o el volumen, los datos medioambientales como el coste energético o la emisión de CO2 y el código LER de los residuos. La última pestaña, Residuos, nos permite asociar a la unidad de obra los residuos definidos previamente. Podemos utilizar el filtro de la barra de herramientas superior para mostrar la información sobre los datos medioambientales y los residuos en el panel central de unidades de obra. Si deseamos crear una partida con descomposición, tenemos que posicionarnos sobre la línea de precios unitarios y pulsar en añadir unidad de obra. Una vez hecho esto, establecemos el tipo mano de obra, maquinaria y medios auxiliares, materiales o residuos generales y escribimos su código, unidad, precio y resumen. Después especificamos los términos clave y pulsamos aceptar. Finalmente, nos situamos sobre una partida existente y utilizamos la opción añadir concepto a la descomposición. Escribimos el código del concepto o lo buscamos por texto mediante el botón de la flecha. Definimos la cantidad por partida y pulsamos aceptar. Ya aparece el precio calculado en la pestaña unidad de obra de la partida y podemos observar que depende de la descomposición definida. También tenemos la opción de introducirlo manualmente marcando fijar el precio.